¿Qué es el asilo? La clave está ahí y, claro, hay pocos ingresos. Y, además, hay otro segundo factor, y es que tenemos ahí a personas acogidas, casi un tercio de ellas, que no pagan lo que, diríamos, sería el mínimo para el mantenimiento. Es decir, hoy se calcula que una plaza son unos 1.200 euros como mínimo. Por eso, en todas las residencias públicas, pues eso supera esas cantidades en cada ingreso. Y aquí, pues hay un buen número de personas que están pagando 600 euros, 700 euros, y casi la mitad no llegan a los 1.000 euros. Es decir, se está haciendo ahí una obra social importantísima, que es lo que quisieron, en realidad, pues en su nacimiento, en esos dos centros, en esas dos fundaciones, los marqueses de Linares, y seguimos con ese espíritu. Pero ese espíritu nos lleva a una situación muy difícil, y es que hay que pagar al personal. Entonces, hay excesivo personal contratado para atender a esos pocos residentes. Desde ahí, que en un momento dado, con muchísimo dolor del patronato, hubo unos despidos de seis personas, y es lo que más nos ha dolido, ciertamente, pues porque fuimos, hemos resistido al máximo, pero eso estaba abocado, pagando a todo ese personal, estaba abocado, esto estaría ya cerrado. De esa forma, se ha mantenido, pues, un tiempo más. Incluso ahora, pues hemos entrado también en una situación del famoso ERE, para prolongar más, a ver si cambian las circunstancias, y recibimos otros apoyos para que continúe el espíritu de la fundación de los marqueses de Linares. Ahí, el ayuntamiento de Linares está ayudando anualmente con 6.000 euros, y luego, pues están los caballeros de la caridad, que también aportan alguna ayuda, pero es poco. Puntualmente, Caja Rural nos está ayudando en obras, por ejemplo, de adecentamiento de la fachada, de un ascensor, es decir, cosas puntuales. Esa es la situación difícil y delicada en este momento, esa es la verdad. Es decir, necesitaríamos tener ahí casi 50 personas ingresadas, aun cobrando y aun pagando poco. De esta forma se mantendría, pero de esta otra forma, pues claro, esto, aunque incluso las religiosas, se lo puedo decir, pues estén casi gratis, eso es también otra situación que hay que conocer, sin embargo, no llega. Es decir, en este momento hemos tenido dificultades ya para pagar la extraordinaria, ahora mismo, y gracias a unas gestiones de Caja Rural, pues, que debemos agradecer, pues hemos podido responder. Es decir, el dinero que queda es poco. En este momento se puede responder, se puede decir que no hay deudas, que se deba algo puntualmente, pues pagado el abogado de un proceso que ha habido, doble sentencia, como saben, el abogado, pues, se le debía un dinero y se le ha pagado recientemente. Y en este momento, pues, bueno, así están las cosas. Tenemos mucho interés, porque ahí está el señor alcalde, también como vicepresidente de la Fundación y el obispo como presidente, más el párroco de Santa María y el párroco de San Francisco, tenemos sumo interés en que eso tenga una continuidad. Yo ahora mismo he implicado también, muy directamente, a Cáritas de Ocesana, porque ahí se está haciendo verdadera caridad con las personas y, por tanto, y tenemos el proyecto, ya lo intentamos antes, pero con el tema de las elecciones en Andalucía hemos podido estar con asuntos sociales, queremos, pues, llegar incluso, pues, a la consejera, si es posible, para decir, miren, esta es la situación, miren, qué hacemos, sencillamente. Lo que, sin embargo, sería doloroso, y yo estoy intentándolo, y el señor alcalde de todos los medios, de que ese centro, pues, como ocurrió en la otra parte, que era hospital y ahora hay residentia particular, pues, que eso también se convirtiera en un centro particular, porque el espíritu de los marqueses de Linares no era ese. Y vamos a, en fin, esta es la verdad, y yo agradezco que esta realidad lo expongan a la ciudad, porque luego ha habido ahí comentarios muy negativos, bueno, incluso calumnias, en fin, se ha llegado a decir que no se da de comer a los ancianos, se ha llegado a decir que esta religiosa se lleva en el dinero a América, se ha llegado a decir, pues, muchas cosas que no son ciertas, ¿eh?, y las personas que conocen la verdad, pues, están muy extrañadas de todo eso que ha ocurrido. Ha habido una verdadera campaña, que yo entiendo, de las personas que han sido despedidas, que se han aumentado, se han exagerado determinados matices, pero les puedo decir abiertamente que el que quiera información puede pedir, puede hablar directamente con los ingresados allí y con el personal que trabaja. Es lo mejor, es más, el personal que trabaja tiene mucho interés en hablar conmigo, también, pues, para ver cuál es la situación, porque a mí me preocupa mucho el futuro, también, de esas personas. Sí, yo les puedo decir que desde el primer momento llevan tres años, yo quise traer una congregación religiosa, porque lo dice el testamento de los marqueses, intenté traer una comunidad religiosa que tiene su sede en Tenerife, estaba todo a punto, pero no fue posible. Ya, última hora, yo conocía a este grupo del UMENDE desde Cuenca, como trabaja la personal que está muy preparado, y pedí personal preparado, sobre todo, bueno, pues, que fueran personas jóvenes, dedicadas a los ancianos, y desde el primer momento ellas cogieron las riendas de una forma muy seria y muy exigente en el sentido de la, diríamos, transparencia del todo, transparencia en todo. Y en esa transparencia el propio patronato se ha visto sorprendido por algunos gazapos anteriores que hemos tratado de, verdaderamente, pues, no darlo demasiada importancia, pero, claro, encontrarte con una herencia que no conocía el patronato, encontrarte… Yo les puedo asegurar, sin embargo, que estas personas han sido totalmente correctas en su gestión, que incluso se las debe el dinero porque no quieren cobrar debido a la situación en que se encuentra y prefieren que cubren los trabajadores antes que ellas, que es pequeña la cantidad. Y, bueno, esa campaña que ha surgido por otro tema, es a nivel interno de congregación, y que ha tenido su incidencia también aquí. Esto ha aparecido en las redes sociales, entonces, pues, es otro tema totalmente distinto de su situación interna como asociación pública de fieles, que al final han quedado, se han salido el 96% y han quedado un 4% en el Lumen Day. Los demás han dejado el Lumen Day. Vean ya en esa cantidad que algo grave hay por el medio. Tan grave que nos han invitado a ir a Roma a más de 20 obispos en el mes de abril y yo allí estuve también informando. Es un tema interno. Que ellas no son Lumen Day, ya, no son Lumen Day. En este momento vinieron siendo Lumen Day, ahora no lo son. No pertenecen a esa asociación. Pero eso ha acarreado, pues, determinados comentarios que han aparecido en las redes sociales. Tema muy espinoso, complicado, que además tiene esto, una incidencia, sobre todo en América, porque están establecidas en más de 40 diócesis. Yo conocía la situación desde Cuenca y por eso conozco bien toda la historia. Y por eso me llamaron a Roma también a informar con ese grupo de obispos. Entonces, eso es lo que ha podido llevar a pensar que son unas personas un tanto raras, un tanto especiales. Bueno, yo les puedo asegurar que no lo son y que las conozcan en absoluto. De tal forma que desde el primer momento dijeron que habían venido a ayudar y que estaban dispuestas a irse en cualquier momento, que no necesitaban estar aquí porque les están reclamando en muchos sitios. Ayer mismo tuve una reunión, diríamos, con una serie de personas, porque ellas están pensando en irse y les rogaron y les volvieron a rogar, usted fue testigo, de que se queden porque dan mucha seguridad a la atención que hay a esas personas. Se ha dado la imagen contraria, sin embargo, imagen que incluso ha entrado en algún sacerdote, o sea, eso me extraña también. Y esta es la verdad, yo más sincero no puedo ser con ustedes. Y esto lo puedo probar con hechos claramente, todo lo que digo. Por tanto, han sufrido mucho, ese sufrimiento lo han soportado porque se les pidió esa colaboración, no tenían ninguna necesidad en absoluto, son personas muy preparadas que las están reclamando con una carrera de economía, ustedes lo conocen perfectamente, es decir, lo llevan con una rectitud enorme. Y el personal actual, pues, las conocen bien y hablen con algunos de los trabajadores o residentes actuales. Ha sido una pena, ciertamente, el despido de esas otras seis personas. Yo, pues, hablé con unos y otros, hablé con comisiones abreras, pero esto estaba abocado no por culpa de nadie, sino porque había descendido el número de residentes, esa fue la clave, ahí estuvo la clave, y si continuábamos pagando mensualmente esas nóminas, eso estaba abocado a cerrarlo inmediatamente. Y, bueno, era una solución ese despido con una indemnización que fue la correcta, porque después de dos sentencias, pues, se ha dicho que era una actuación correcta. Es más, ojalá, ojalá, esto lo digo también en público, yo he seguido, algunos de los despedidos están ya colocados, yo me alobro de esto, están ya trabajando, y ojalá, si les pudiera llamar un día, si se da una orientación de apoyo de instituciones a ese centro, que se les pudiera llamar de nuevo, porque no hay nada en contra de ellos, sino todo lo contrario. Esa es la verdad. Entonces, ahora, lo importante sería que, además de Cáritas y otras instituciones, apoyaran esta idea de los marqueses de Linares, y lo mismo la ciudad de Linares, para acoger ahí a las personas más necesitadas, porque ese era el fin. Pero, claro, el dinero, pues, hoy, pues, o se tiene o no se tiene. Y si hay ahora, no sé si son 16 o algunos más de los empleados, hay que pagarles, sencillamente, y ese es el problema. No sé si ha sido claro o no, pero… Yo quería preguntar cuánto tiempo podría aguantar el asilo. El asilo, en esta situación, pues, podría sin deudas hasta Navidad, un poco más o menos, ¿eh? O sea, respondiendo de lo que tiene. Esa es la verdad. Entonces, tenemos que movernos. O sea, ayer estuvimos haciendo un cálculo también. Lo tienen muy bien calculado. Está una de las religiosas, está la economista. Y esa es la verdad. Entonces, bueno, vamos a plantear posibilidades, a ver cómo se puede acoger, seguir acogiendo allá a personas, de forma abierta, a personas incluso que no puedan pagar los 1.200 euros. Algunos sí llegan a pagar esa cantidad, pero ya les digo que hay bastantes que no llegan a esa cantidad. Entonces, está produciendo automáticamente todos los meses un déficit. Y eso está abocado, pues, al cierre, claro. Así es. Bueno, es el párroco de… Gracias. 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 Gracias.